Bravo, pues definitivamente eres y la gente te quiere mucho y te califica como uno de los galanes de las telenovelas. ¿Qué se siente que pasan los años y el público te sigue queriendo? Muchas gracias por eso. La verdad es que no dejo de agradecer todos los días y agradecerle a la gente por todo ese cariño que me dan, por ahora sí que el lugar en donde me encuentro, gracias a ellos, gracias a todo el público. Y bueno, pues sí, ya son más de 20 años, así que como dice Pepe Aguilar, esta es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y esa resistencia la da el público con su cariño, permitiéndonos entrar en sus hogares, prendiendo sus televisiones. Y bueno, pues ahora sí que yo de este lado lo que hago es tratar de hacer mi trabajo con mucha disciplina. Trato siempre de dar el 100% de mí, en cada escena dejo el alma, el corazón, siempre tratando de salirme de mi zona de confort para darle un buen trabajo y hacer a la gente vibrar con mi actuación. Oye, Aguilar, ¿estás listo? Perdón, para el mercado americano te está coqueteando mucho, sobre todo ahora que estás en los premios con nuestro. ¿Estás listo? Hay oportunidades importantes ahora que, bueno, Univision se ha consumado. ¿Tu plan es también poder en algún momento emigrar con Irina? Pues sí, mira, la verdad es que estamos muy contento, bueno, yo estoy muy contento, muy agradecido con mi empresa Televisa, que ahorita estamos en un momento increíble con esta fusión de Televisa Univision, en donde se va a abrir también una plataforma que va a ser la plataforma más grande en el mundo en contenido de habla hispana. Es una plataforma que se va a llamar VIX, así que pues mientras sigamos, ahora sí que en esta empresa que te digo que está en un momento muy, muy, muy bueno y muy importante, pues seguiremos, seguiremos aquí. Creo que ahorita se va a tener que hacer mucho contenido para VIX, para Televisión Abierta y mientras sigamos siendo exclusivos de Televisa Univision, aquí seguiremos. Gabo, el alzar la voz en las mujeres ha resultado muy importante, sin embargo también el de los hombres está empezando pues a hacerse y hoy lo hizo pues Mauricio Martínez al hacer una denuncia hacia Toño Berume. Híjole, la verdad es que no estoy muy empapado del tema, entonces no te podría comentar, pero... ¿Denunciamos? Sí, 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 algo leí, pero bueno, pues sí, finalmente creo que hay que levantar la voz en cualquier circunstancia que uno no esté cómodo, ¿no? Como fue mi caso también en algún momento dado, también con el tema de mis demandas que creo que pues se hizo un daño moral muy fuerte y cuando eso pasa pues hay que luchar por la justicia, ¿no? Oye, Gabo, el abogado del pueblo todavía no ha pagado, ¿qué ha pasado con ese caso? Pues al final tú lo ganaste, ¿no? Bueno, la demanda que pusiste con Irina, pero ¿qué ha pasado? Sí, todavía está en ejecutoria, ¿no? Finalmente la primera demanda que interpusimos con TV Notas de hace seis años ya se dictó sentencia, pero bueno, pues es un proceso largo, ¿no? En donde pues ellos se han amparado, etcétera, pero ya existe la jurisprudencia, ya se hizo ley en este caso y bueno, pues estamos esperando nada más que pues ahora sí que camine el tema y se cause pues la ejecutoria, ¿no? Gracias, Gabo. Listo, gracias. Gracias, Gabo.